Hola, yo soy Almendra y les voy a contar un poquito de cómo se fundó el Festival Internacional Cervantino. Aquí en la ciudad de Guanajuato ya se interpretaban en las plazas públicas los entremeses de Miguel de Cervantes Saavedra. En 1972 el profesor Enrique Ruelas, quien organizaba la puesta en escena de estos entremeses, fundó el Coloquio Cervantino y ese mismo año el gobierno federal propuso la creación de un Festival Internacional de Cultura y aprovechando que en las plazas de Guanajuato ya se hacían los entremeses, se utilizó como sede. Esto fue, como les digo, en 1972 y uno de los primeros invitados en venir a este festival fue Dolores del Río y el mismísimo Mario Moreno Cantinflas. Yo soy Almendra Hernández y ahora vamos con Alan Luna. ¡Adiós! Bienvenidos a otra más de las cápsulas de Ibero90.1 desde el Festival Cervantino. Mi nombre es Alan Luna y nos encontramos en las afueras del Teatro Juárez donde tuvimos la oportunidad de ver al Ensamble Intercontemporáneo. Es una orquesta de cámara francesa que precisamente toca música clásica contemporánea que busca romper un poco con los paradigmas de la música a las que estamos acostumbrados a las tonalidades, a las armonías, a los tiempos de la melodía pop y pues busca hacer énfasis en el volumen, en el ritmo, en los silencios y pues es algo diferente. Particularmente tuvimos la oportunidad de ver cómo este ensamble también se incorporaba al público entonces creaba como una especie de sistema surround porque los músicos bajaron del escenario y se sentaron junto a los asistentes al teatro y pues fue una experiencia diferente. Y pues esto es una más de los espectáculos del Festival Cervantino y vamos con Méndez. Seguimos aquí en la cobertura de Ibero90.9 desde el Festival Internacional Cervantino. Estamos en el Jardín de la Unión, en el kiosco donde se han realizado la mayor parte de las transmisiones en vivo de radio de Ibero90.9 pero yo les quiero platicar un poco acerca de la economía de este festival. Durante el segundo fin de semana se registró una derrama económica alrededor de 66 millones de pesos y esta derrama pues es tanto de hoteles, de restaurantes, de eventos entonces pues es muy bueno para la economía de esta ciudad. Sin más yo me despido y los espero en la siguiente cápsula del día de mañana. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!